Ese puente se construía, se renovaba, se hacía la renovación cada 6 de enero. Y los incas, los antecesores a los incas, que eran los canas, ¿qué cosa celebraban ese 6 de enero? Celebraban la fiesta del agua, corresponde a la fiesta del agua. Entonces, en homenaje al agua, hicieron ese puente. Por eso alcanza divinidad, por eso es Dios, por eso es Huilca, Apu. El festival de los centros de enero, en la fiesta del agua, en la fiesta del agua, en el 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 agua, nos ayudó a ar Dengan, otros einem Democraticos de enero. Para estimulamos a San Jacarón, sentimos un puente así como se estábamos Marta, donde la gente es sin yhtwera. En aquella zona de las provincias altas nos falta fundamentalmente el agua y quien manda el agua nos mandan nuestros apus, nuestras cumbres nevadas. Entonces pedimos agua y él nos proporciona agua. Por eso nosotros lo consideramos sagrado. Gracias por ver el video. Gracias.